Vamos a prorrogar el comienzo del campeonato, ya te estaría pasando la fecha, y bueno, sobre todo porque estamos trabajando en el protocolo que se debe seguir en cada partido, en cada cancha, y en los permisos. También de esta forma le vamos a dar oportunidad a otros equipos que por ahí no están todavía en tiempo de llegar para este fin de semana a que se puedan sumar la otra semana. Tal cual me pasó con un equipo de posadas que me confirmó hoy su participación, pero que este fin de semana no iba a poder participar, entonces también le damos la oportunidad a ellos de que puedan empezar en tiempo y forma con nosotros el otro fin de... Así que bueno, Marce, agradecerte por la difusión que da, y bueno, nosotros pensamos que esto que estamos pensando es para los chicos y ojalá se pueda dar. Ellos están totalmente emocionados, pero debemos trabajar en todos los protocolos y todos los permisos, y también en que tengan un espacio donde pueda desarrollar este campeonato en óptimas condiciones. Sabemos que hay muy buenas canchas en los barrios de Candelaria y por eso apostamos a ser en este módulo de local y visitantes. Voy a estar repasándote más datos a través de la otra semana, así que muchas gracias por la difusión y muy pronto estaremos brindando más datos para con este campeonato. ¡Gracias!